El maestro Alejandro Yera, tras prepararse en la Escuela Nacional de Arte, se impuso el reto de crear Raptus con el propósito de soñar, divertirse y saciar inquietudes musicales. El camino ha sido largo, 25 años tiene el proyecto y más que actuar y socializar en conciertos, le apasiona el proceso de hacer la música en colectivo. Por el grupo han pasado muchos y excelentes músicos. Más que todo que enseñar he aprendido yo con el trabajo diario. Yo potencio las virtudes que tienen cada músico y me gusta que sea un trabajo coral, que todo el mundo luzca y es más difícil de homogenizar el trabajo al final, pero es más entretenido. En tiempos de pandemia, Raptus ha reinventado su modo de hacer. Los músicos han creado audiovisuales, han montado obras con matices dramáticos, con toques performáticos y sus productos distintos, refinados, han invadido las plataformas digitales. Así resultaron premiados en el primer festival, ClipCovid por la Vida. Yo creo que eso de que el público le pueda gustar o no es a partir de la sinceridad y del rigor con que uno hace el trabajo. Me entiende siempre no subestimando a las personas, al público en general. Pero yo sí tenía unas experiencias espectaculares tocando en la calle. Yo creo que ha sido lo más revelador que el público que menos tú te imaginas se para y se detiene un momento y disfruta de la música, aunque sea una música sofisticada. Muy sonriente, el maestro Yera nos confiesa que lo más relevante con Raptus está por pasar. Pero sinceridad, esfuerzo cotidiano, trabajo de alto rigor profesional que abre puertas al andar, son las cartas artísticas que hace 25 años Raptus presenta ante el público. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.